Hubo, digamos, mucha gente contentísima de verse reflejada y también hubo críticas desde varios puntos de vista. Este es un proyecto que nació en plena pandemia. Salí de mi casa, vivo frente un parque y estaba en medio de una, como creo que todos, una depresión bastante grande, perdiendo amigos por la pandemia y me encontré en un tacho de basura tres huacos. Como arqueóloga me pareció algo muy loco, no había nadie en la calle y bueno, ahí había un huaco retrato que como sabemos es típico moche, eran réplicas y se me ocurrió intervenirlos. Llegué a mi casa y el papá de mis hijas me dijo, bueno, ¿por qué no lo dragueas? Y entonces justamente con Cristian Escajadillo, que es mi amigo, mi socio y que también le gusta mucho la cultura drag y pinta y es artista y es ceramista, lo llamé y le dije, mira, tengo este huaco y se me ocurrió hacerle drag, tomando como referencia justamente un programa de la cultura pop mundial que se llama RuPaul Drag Race. Entonces tomamos drag queens y me pareció algo interesante poder hacer un sincretismo, una mezcla entre la cultura pop mundial, mismo de acá de Perú tenemos una drag queen que ha ganado uno de estos concursos que se llama Envy Perú en Holanda, justamente de este programa súper importante y que además ha movilizado y ha visibilizado una comunidad que además de discriminada está invisibilizada. Por otro lado y como arqueóloga me parecía importante poder justamente desafiar un poco la historia hegemónica sobre el tema de no sólo la homosexualidad sino justamente de géneros que había en el mundo prehispánico, no sólo en el Perú, en el mundo, en México, en la India, aquí, en donde sabemos que no había solamente dos géneros, eso es una imposición que vino con la conquista. Había hombres que se transvestían de mujeres, de hecho hay crónicas que lo nombran, no hay tanto iconografía, en realidad no la sabemos porque está interpretada desde lo occidental. Y bueno, además tenemos los huacos eróticos moche, en donde se representan escenas homosexuales, orgías, etcétera, y uno no representa lo que no vive. Entonces, en eso lo que hicimos fue un manifiesto artístico a través de esta pieza de arte visual y este manifiesto artístico lo que hace es justamente visibilizar algo que esté invisibilizado y justamente ponernos a reflexionar y quizás incomodar un poco estos relatos oficiales. Eso es, bueno, Cristian también generó el nombre chica mochica, huacos travestis, auténticas piezas falsas, porque el drag un poco es eso también. La incorporación de una pieza de chica mochica en la exposición que está en el Museo Nacional, en el MUNA, surgió por el curador José Alba, que también es arqueólogo, que trabaja en CAO, trabaja mucho con los moches. Bueno, lo incorporó, en verdad para mí fue una sorpresa y vi la reacción de la gente, los niños, las personas, la verdad que llamaba mucho la atención y lo que llamaba era esta reflexión sobre el poder hegemónico. La gente del museo me dijo que, bueno, como toda pieza y como toda cosa expuesta, y lo digo también como curadora, tiene que generar una reacción y la verdad que las reacciones fueron positivas, la mayoría, otras eran como que estaban intrigados, etcétera. A partir de esto un gestor cultural lo posteó en Twitter y hubo una repercusión que no nos esperábamos, porque hubo, digamos, mucha gente contentísima de verse reflejada, porque el Museo Nacional, como todo Museo Nacional, tiene que representar a todos y todas y todes. Y también hubo críticas desde varios puntos de vista. El primero el homofóbico, transfóbico, ¿no? De decir esto es un asco, es una aberración, digamos, básicamente expresando lo de una parte de la sociedad que no respeta, ni en realidad se da cuenta de la realidad, valga la redundancia, ¿no? Y por otro lado, también algunos patrimonialistas o gente que además no se tomó la molestia de poder ir a ver la exposición o de preguntar sobre la exposición, pensando que era un huaco verdadero al cual nosotros habíamos profanado alterándolo, ¿no? Cosa que nunca iba a pasar. O que a través de este huaco nosotros queríamos representar una realidad investigada arqueológica e históricamente. Que tampoco era, aunque no la niego, porque falta más investigación. Recién hace poco tiempo tenemos varios arqueólogos y arqueólogas investigadores que están tocando este tema, tanto los temas de género como los temas de minorías, ¿no? Y nada, y casualmente, digamos, este huaco estaba a préstamo una semana, entonces es por eso que como se venció el préstamo, se retiró la pieza. Es una triste coincidencia que esperamos que no responda justamente a estas presiones, pero en realidad eso es anecdótico. Pienso que Chica Mochica ha comenzado, porque eso también les digo, esto recién empieza, a generar lo que queríamos. No el escándalo, sino más bien la reflexión, la exposición también de comunidades o de gente que niega derechos. Y por otro lado, es justamente el mostrar que en el Museo Nacional y en los espacios que nos pertenecen a todos los peruanos, peruanas y peruanes, tienen derecho absolutamente a estar y ser visibles. Y por otro lado, queremos visibilizar a todas y todos y todes, no siendo un proyecto elitista. Queremos incorporar de todos, de Iquitos, de Trujillo, de todos lados. Esto no se queda en Lima. ¡Gracias!